Dios le bendiga, Dios le guarde en esta hermosa noche del Señor, que el Señor nos permite estar en radio emisora de la gran familia de Radio Maranata. Nos gozamos en esta noche de esta oportunidad que el Señor nos da de poder compartir con cada uno de ustedes, los que están conectados, amén, a través del internet, los que van a escuchar este programa ahora, los que van a escuchar una hora después, los que van a escuchar cuando salgan del culto, y los que van a estar escuchando este programa quizás a través de meses y años, pero nos gozamos en este día que el Señor ha permitido que podamos estar conectados con ustedes para traer la poderosa palabra del Señor. Esta que te habla es tu amiga y hermana, la evangelista Estrella Basenet, y este que está aquí a mi lado, mi compañero, el Pastor Roberto Colón. Dios le bendiga de una manera grande y poderosa a cada uno de los hermanos que nos escucha a través y nos vea aquí a través de Maranata Radio Ministro, y nos gozamos de que en esta preciosa y hermosa noche podamos estar una vez más aquí, para así poder llevar la palabra del Señor y ser de bendición para cada una de esas personas que así el Señor quiere, de una manera especial hablarles en esta preciosa y hermosa noche. Estamos aquí desde Laima, Ohio. Estamos desde acá transmitiendo, gloria al Señor. Estamos tratando así, esperamos que en el nombre del Señor no tengamos los problemitas que tuvimos la semana pasada. Bendito. Que mucha gente, ay, no nos escuchábamos, pero esperamos en el nombre del Señor que podamos transmitir para la gloria y honra del Señor. Amén. Pedimos excusas, hermanos. La semana pasada era nuestro primer programa transmitido desde aquí, desde nuestra casa, en Laima, Ohio. Nosotros somos de Puerto Rico, pero Dios nos ha permitido el que podamos estar aquí en Laima, Ohio. Era nuestro primer programa, Roberto. Tuvimos muchos problemas. Nos estamos diciendo allá desde Puerto Rico que se oye bien, así que esperamos en el nombre del Señor que todo siga marchando bien. Amén. Claro que sí. Los hermanos que están en el chat nos pueden dejar saber cómo se está escuchando. Amén. Ya que muchos hermanos nos encontramos allá, bendito en Milwaukee, y nos decían, ay, pastora, me dijo la muchacha. Yo estaba en el trabajo. Y yo decía, no puede ser, no la oigo, no la oigo, no puede ser. De verdad, hermanos, le pedimos excusas, pero creo que ya aquí el técnico, el verdad, se quedó algo con los micrófonos, y esperamos que todo en esta noche pues salga de una manera especial. Vamos a orar, Roberto. Queremos hacer una oración para que sea el Señor el que tome el control, que sea el Señor el que hable a sus vidas y que las almas puedan venir al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te doy gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por esta oportunidad que nos has dado de estar en un programa más de refugio. Te pido, Señor, que tú te glorifiques, que tú hagas lo que tú quieras. A ti te daré la gloria, Padre, lo que tú hagas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, quiero decirles, ya nos dijeron aquí que se escucha bien. Quiero, a los que se están conectando ahora, este es tu programa Refugio, con los pastores Estrella Bacenetti y el pastor Roberto Colón, y nos gozamos en esta noche. Primeramente quiero saludar a los pastores, amén, de Enimiluoki, donde estuvimos este fin de semana, con la hermana Xiomara Pastrana, con la hermana Mela, con la hermana Judith Batista, a la hermana Mirari y al pastor Ríos, amén, allá en Miluoki, en la Iglesia Asamblea de Iglesias Cristianas. De verdad que agradecemos la oportunidad que nos dieron de estar en este retiro de damas, hermanos, desde las seis de la mañana hasta pasada las seis de la tarde, estuvimos allí, llenos de capacidad. No cabía un alma más en aquel lugar. Aquello fue una experiencia maravillosa, donde hubo palabra poderosa, amén, desde el Señor amado se dejó sentir de una manera especial. Nunca había escuchado a la hermana Mela predicar, y Dios usó a esa mujer de una manera terrible. No pude escuchar a la hermana Judith, pero sí la escuché, verá, luego ministrando los cánticos. Y me gozo en grande manera de haber compartido con estas mujeres de Dios. Roberto estuvo a cargo en una conferencia para caballeros, y ciertamente fue una experiencia maravillosa. Así que desde aquí le agradecemos a la hermana Miralga, al pastor Ríos allá en Milwaukee. De verdad que fue una experiencia maravillosa. A la hermana Wendy, que nos recibió allí en su casa, amén, y nos tenía allí como el rey Salomón y la reina Saba. Nos dejó su cama, verá, eso no lo hace todo el mundo. Nos dejó su cuarto bien hermoso, que ella, verá, tiene allí preparado en su basement, hermano, y nos hizo sentir muy bien a todos. Mire, hermano, fue algo bien, bien especial. Así que les bendecimos. Felicitamos en esta, yo quiero, mire qué cosa, quiero felicitar a mi esposo, ¿sabe por qué? Porque el viernes pasado cumplimos 28 años de matrimonio. El viernes pasado estuvimos celebrando, ¿cómo lo celebramos, Roberto? Lo celebramos en un avión. En un avión viajando, la voluntad del Señor, amén. Estuvimos viajando para, íbamos de camino, ¿verdad?, para allá, para Milwaukee, y ciertamente que fue una experiencia hermosa. Hace 28 años que Roberto y yo estamos casados, y el Señor nos permitió celebrar un añito más, 28 años, amén, sirviéndole al Señor, porque desde que nos casamos estábamos convertidos, le hemos servido al Señor toda la vida, pero nos gozamos en grande manera. Bueno, tenemos, mire, desde España, nos están escribiendo por aquí, bendiciones, les escucho desde España, les pido oración por mis hijos Santos Martínez, por rebeldía, y por Jarby Martínez, por viciosamente, Dios les bendiga mucho. También quiero también darle un saludo y darle las gracias a la hermana de Alta Inspiración Celestial. Amén. La cual también, aleluya, para aquella persona que necesite una persona que le haga flyer, o para cualquier actividad, ahí está la hermana de Alta Inspiración Celestial, la pueden conseguir por Facebook, en Facebook usted va a buscar, Alta Inspiración Celestial, ahí está la hermana dispuesta, aleluya, a ayudarle, mi hermano, para cualquier actividad que usted tenga, y también queremos darle las gracias que también al hermano Eduardo, en Contempo Music, en Ponce, aunque estamos acá en Ohio, pero en Ponce, pero gracias a Contempo Music, pues nosotros podemos llevar a cabo este programa desde acá, desde Ohio, por unos equipos que nos hacían parte, y ellos estuvieron ahí, en la disposición, ahí en el 787-812-3358, Contempo Music, en Ponce. Amén. Seguimos para la gloria y honra. Saludamos al hermano Héctor Delgado, fuera de la familia de Radio Marat, el Barangelito. Amén, Listo, que mucho te queremos. Amén, Dios los bendiga mucho, y a todos los hermanos que están conectados. Y quiero comenzar a dar lectura a la palabra del Señor, porque la hora se nos va volando. Quiero que usted vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 10. Santo, aleluya. Mire, hoy vamos a hablar bajo el tema, hay alguien que está estorbando el paso. Aleluya. Alguien está estorbando el paso, mi alma alaba al Señor. Y vamos a hablar del libro de Daniel, capítulo 10. Alabado sea el nombre del Señor. 10. En lo que van buscando la palabra, los hermanos nos pueden escribir al chat, al texto, al 787-458-9336. El que va para oración, para peticiones, 787-458-9336, o al correo electrónico, programarefugio1, arroba gbay.com, o al chat, en los que están conectados en el chat. Hoy estamos con el chat activo de YouTube. Amén. Así que se puede también conectar y mandar su petición para que al final del programa podamos orar por ella. Amén. Y le digo a los hermanos, mira hermano, hay mucha gente que nos escribe, y hay muchos que ya yo les he contestado. Hay otros que no les hemos podido contestar todavía. Nosotros llegamos ayer y no hemos parado. Yo creo que sí hemos dormido cinco horas es mucho. Y hemos estado, ¿verdad? Bien envueltos en todo lo que es el ministerio, coordinando, Roberto, coordinando las actividades, que si hay pasaje, que si dónde lo compro, que qué hacemos. Hermano, es un poquito complicado. Y hay personas que les prometí llamar y espero que en esta semana me pueda poner en contacto con ustedes. Siempre estamos a la mejor disposición de darle una palabra precisa, concisa, clara. Eso sí, el que me llama a mí para pedir consejería o me escribe, se tiene que tener las consecuencias. Número uno, yo no soy pitoniza. A mí no me llame, como hay gente que llama, ay no, yo no le voy a decir el nombre, yo no soy pitoniza. A mí nadie me llame para consultarme. ¿Verdad? Eso es para los brujos, yo no creo en eso. Yo lo que digo, hermano, es si usted llama con una necesidad, hay mucha gente que nos escribe el problema, inmediatamente nosotros contestamos y hacemos, ¿verdad?, cuadramos para podernos poner en contacto. Yo sé que hay mucha necesidad, hay mucha necesidad y esperamos que este programa sea de bendición. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 10 y vaya conmigo al versículo 12. Voy a leer de la nueva traducción viviente y leen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración, pero, hay un pero ahí, Roberto, pero durante 21 días el Espíritu Príncipe del Reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el Espíritu Príncipe del Reino de Persia. Mi alma alaba al Señor. Padre, gracias por esta palabra. Te pido que sea de bendición a todos los que están conectados y a los que puedan estar escuchando este programa en el futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amados, en esta hermosa noche, aleluya, hemos dado lectura a unos versículos bíblicos que, yo creo que el cristiano no conoce esta historia. No sabe de la historia de Daniel. La historia de Daniel. Pero mire, oiga esto, este hombre, era un hombre que tenía visiones de Dios. Y yo siempre le digo a la gente, no se asombre con lo que yo cuento, que Dios me muestra o que me revela. Pídalo. ¿Sabe por qué? Porque estas cosas se piden. Porque la palabra dice que los dones los da el Espíritu conforme Él quiere. Amén. Pero esos dones hay que pedirlos, esas experiencias, hay que pedirlas, ¿verdad? Yo contaba a las hermanas allá en Milwaukee acerca de las visiones que yo he tenido. Recuerdo la visión del demonio que se me apareció y aquella visión que yo tuve, aquel demonio me dijo, yo tengo contra ti que cada vez que yo he venido para destruir a tu marido, tú te habías metido en el medio. ¿Verdad? ¿Y qué quiere decir este hombre? Era un hombre de visión. Necesitamos una iglesia de visión. Necesitamos gente de visión. Necesitamos gente que Dios les revele. ¡Ah, vay, ay, a Dios mío! ¿Qué es esto que yo estoy sintiendo? Gente que Dios les revele. Aleluya. Que Dios les revele la estrategia correcta. Que Dios les dé visión acerca, aleluya, de cómo resolver el problema. Porque muchas veces nosotros no nos interesamos en lo que nos tenemos que interesar. Y en este tiempo tenemos que estar interesados en saber y ver y conocer los misterios, los secretos de Dios guardados. Aleluya. Y este hombre, dice la palabra que esta visión, a mí era una visión importante. Y a causa de esta visión, porque mire, mire esto, hermano. Hay veces que nosotros recibimos visiones, recibimos revelaciones y no entendemos. Pero entonces, ¿qué sucede? Que este hombre, dice, cuando recibí esta visión, Jordán y él estaba de luto durante tres semanas enteras. Y en todo ese tiempo, dice, que no comió nada pesado, que no probó carne, que no probó vino. Y ni se puso los cielos perfumados hasta que pasaron estas tres semanas. O sea, que cuando él recibió la visión, préstame tu Biblia, Roberto, para leerlo de esta traducción, que es un poquito más clara en cuanto a esto, dice, dice, en el año tercero de Sido, rey de Persia, fue revelada la palabra Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, mi alma alaba al Señor. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. El conflicto era grande. Ay, Dios mío, Jehová de los ejércitos, habrá alguien que tiene un conflicto grande. ¿Quién va a pasar por conflicto grande, Roberto? Estrella, es que en medio de las situaciones, eso es lo que está ocurriendo, que la gente se enfoca por lo que está viendo, por lo que ven sus ojos y ven las situaciones grandes y se turban. Estrella, la gente se turba por lo que está viendo, porque ven que el problema es grande. Pero mira, si la palabra dice que el Dios nuestro es el Dios de lo imposible, para el cual no hay nada imposible, pues mira, si nosotros tenemos un Dios poderoso, ¿por qué turbarnos cuando viene la situación? ¿Por qué nuestra mente irse a otro lugar en vez de irnos al Señor para buscar respuesta en medio de eso? No nos podemos turbar. Cuando veamos, no importa. ¿Qué pasó? Él vio la situación que era grande, pero ¿qué? Entró. Amén. Y eso es lo que el Señor se interesa. Se interesó en el problema. Se interesó en la visión, en lo que él estaba viendo. Y se interesó en conocer, en saber, en inquirir en lo que estaba ocurriendo. La palabra dice que era referente al futuro, acerca de tiempos de guerra y de grandes privaciones. Pero ¿qué sucede? Que cuando él recibió esta visión, Daniel estaba en un periodo, aleluya, de búsqueda de Dios, ¿verdad? En ese momento en que nosotros tenemos que entender que hay momentos en los cuales esto, ¿verdad? Que yo no voy a entrar en ello porque se ha tenido un poco de mala interpretación. Pero lo que esta actitud de Daniel me dice a mí es que él estuvo dispuesto a salir de los rutinarios para entrar en un proceso diferente al acostumbrado, buscando la interpretación para adquirir, para recibir la solución. Entonces, ¿qué sucede? Dice que él había estado ya 21 días, 7, 14, 21, tres semanas, había estado en ese inquilir, en esa búsqueda, ¿a través de qué? A través de ese sacrificio personal donde no comió, ¿verdad? ningún alimento pesado, donde no comía carne ni vino, y mucha gente malinterpreta esto. Pero recuerden que Daniel trabajaba directamente con el rey y Daniel no podía hacer ayuno total porque delante del rey, si él no comía la comida que le ponían delante, a él lo podían acusar de conspiración porque podían sospechar que él no comía porque había envenenado la comida del rey para que muriera. No voy a entrar en eso, pero yo quiero decirle que la palabra dice que aquí lo traduce, por eso es que la leí de la traducción viviente, porque aquí traduce el día, el 23 de abril, mientras él estaba sentado en la ribera del gran río Tigre, dice la palabra que él levantó sus ojos y tiene una nueva visión, mi alma lava al Señor, y él ve a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto, mi alma lava al Señor, dice que tenía un cinto de oro puro alrededor de la cintura que tronco de visión, su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara bestellaba como un rato y sus ojos ardían como antorcha, sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. ¡Aleluya! Mi alma lava a Jehová, que cosa tan hermosa, yo no sé si alguien conoce al que él estaba viendo, mi alma lava al Señor, ¡qué tremendo! Pero yo quiero decirles que dice la palabra, solo yo Daniel vi esta visión, ¿qué quiere decir eso? Mira hermano, hay experiencias que son solo para ti, hay experiencias que no es para tu esposo, hay experiencias que no son para tu esposa, hay experiencias que no son para tus hijos, hay experiencias que no van a ser para Dios, amigas y para tus amigos, hay experiencias que Dios quiere contigo, ¡Aleluya! Tener una experiencia personal. ¡Aleluya! Mira Estrella, pero mira lo que vemos aquí en la palabra, Daniel no se fue a buscar soluciones en otro lado, Daniel se metió, estaba metido con el Señor, ¡Aleluya! y ese es el problema de hoy en día Estrella, que la gente cuando viene en medio de la situación y del problema, no quieren pagar el precio, porque quieren resolver los problemas por unos conocimientos, o van donde aquel para que les ayude a resolver el problema, en vez de meterse con Dios, en vez de ir donde Dios para que Dios empiece a bregar con la situación y a darle la solución al problema, hay que pagar un precio, y la gente no está dispuesta a pagar el precio para que Dios les ayude en medio de la situación. Aquí hay algo que me llama la atención, él no había recibido respuesta, 21 días, si no había recibido respuesta, más seguía insistiendo, y hay algo porque mira, pasó el primer día, no nos podemos cansar, pasó el primer día, siguió el segundo, siguió el tercero y no recibió respuesta, a veces nosotros decimos, voy a hacer un ayuno de tres días, y como no recibo respuesta, yo no vuelvo a ayunar más, mira hermano, si no te contesto al tres, mete al cuatro, a lo mejor, de repente tú dices, bueno la estrategia que voy a usar esta vez va a ser vigilia, y hay gente que a la primera vigilia se cansaron, sabe que hay respuestas que toman tiempo, porque hay alguien que está oponiéndose, mi alma daba al Señor, entonces, él no sabía lo que estaba ocurriendo, nosotros sabemos lo que está ocurriendo, ahora porque lo estamos leyendo, pero él no sabía por qué no venía respuesta, pero van a haber momentos en que no va a llegar la respuesta al momento que tú anhelas, y no te puedes desesperar, no te puedes angustiar, no te puedes quitar, no puedes dejar de orar, no puedes dejar de adorar, si la respuesta, ay pastora, que llevo tres años, pues siga por cuarto muchacho, olvídate de eso, ¿sabes por qué? porque Dios tiene un día perfecto para contestar, porque aquí es que vamos a descubrir el misterio, ese es el problema, la tardanza no está en Dios, la tardanza está en nosotros, nosotros creemos que Dios va a llegar tarde, y nos cansamos bien fácil, pensamos que, ah, pues como Dios no lo hizo, no lo vamos a seguir, y que hace el enemigo, Roberto, y ahí empieza, mira, tú tanto que oras, tú tanto que ayunas, mira, tú tanto que vigilas, y mira, Dios no te responde, y la gente le hace caso, no ayunes más nada, deja de ayunar, de ayunas, que eso no funciona, eso es lo que dice el diablo, ay, el santo, aleluya, y la gente le hace caso al diablo, la gente viene y le dice, ok, pues dejo de ayunar, pues dejo de orar, y le dice, ay, pero las cosas se están poniendo peor, pero si tú mismo soltaste, tú mismo dejaste lo que Dios te había puesto en la mano, las batallas no se pelean, mi hermano, contándoselo a otros, las batallas no se pelean, oh, gloria al Señor, aleluya, metí en Facebook mandando mensajitos, las batallas se pelean de rodillas, en el cuarto, en la intimidad con el Señor, allí es donde vas a recibir la respuesta y la solución, en el nombre de Jesús, oh, gloria a Dios. Amén. Hay algo que yo tengo que criticar en esta noche, ¿verdad? Se perdonan, si yo, yo no quiero ofender a nadie, pero quiero cumplir con el Señor, y hay algo que a mí, ¿verdad? Me asombra, y es que la gente ha tomado el Facebook como el instrumento para ellos, lo que tienen que llevar en oración, entonces lo ponen en Facebook, como si la gente tuviera poder para hacer algo, mira hermano, yo les voy a decir algo, yo he aprendido y aprendí de Daniel, Roberto, yo soy insistente, tú me conoces, ¿verdad? Yo soy insistente, y yo soy de las que si no recibo respuesta, yo voy a otro día más, y en cuatro no, pues voy para el quinto, y en quinto no, pues voy para el sexto, mira hermano, ¿sabe por qué? Porque yo aprendí, que cuando uno quiere recibir respuesta, el secreto está en seguir insistiendo hasta recibirla, en seguir orando hasta que lo reciba, quizás en esta noche nos esté escuchando alguien que se siente cansado, que ya no quiere seguir orando por su matrimonio, que ya no quiere seguir orando por sus hijos, a punto, a punto, es recibir la respuesta, a lo mejor están a punto, porque ese es el problema, que el diablo se especializa cuando está la situación, a punto, mira, a punto de recibirla, decirle, ya no hagas meores más, mira, si lleva tanto tiempo haciéndolo, si lleva tanto tiempo orando y nada pasa, y la gente viene, ay, pues no voy a seguir orando, y estaban a punto de recibir lo que Dios quería, y el diablo era el que estaba haciendo la oposición, y el mismo que te estaba diciendo, no siga, ay, Roberto, pero, 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 ponle pausa, ahí, chico, mira lo que este saca, hermano, mire, ahí está el secreto, dice la palabra, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día, que comenzaste a orar, ay, santo, para recibir entendimiento, y a humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo, aquí hay un grande secreto, vamos a exprimir esto en esta noche, desde el primer día, que comenzaste a orar, ¿cuántos días estuve orando? 21, desde el día 1, la oración había sido escuchada, desde el día 1, Abba, Sorebe, Quenda, Dama, Suirra, Bacay, Amán, Solema, Bacay, gloria a Dios, mira mujer, desde el día 1, que empezaste a orar, desde el día 1, que empezaste a orar, desde el día 1, tu oración fue escuchada, lo que pasa es que hay un diablo, que es un mentiroso, que es un experto, aleluya, engañando, y él te dice, Dios no te escucha, alguien tiene que pararse en 30 en esta noche, y alguien tiene que decir, diablo mentiroso, desde el primer día, mi oración fue escuchada, alabado sea el nombre del Señor, María, desde el primer día, el Señor te estaba escuchando, lo que pasa es que como nosotros no estamos viendo lo que está ocurriendo en el área espiritual, pero de aquí, para que Daniel vivió esta experiencia, si no fue para enseñarnos a nosotros, desde el primer día, que empezaste a orar, aleluya, y a humillarte, porque si algo hace que Dios conteste, es la humillación, si algo hace que Dios se mueva, es cuando vamos delante del Señor, con espíritu contrito y humillado, sin reclamo, mira hermano, sin exigencia, solamente, reconociendo que Él es Dios, mire, cuando yo voy delante del Señor, mira que yo he cambiado mi forma de orar, Roberto, mira que yo he cambiado mi forma de orar, porque yo antes iba, mira, con guapería, mira, con bravura, pero ahora voy humillada, tú eres el Dios, tú eres el grande, tú tienes la última palabra, tú eres el que puede, tú eres el que sabe, tú eres el que tienes el día seleccionado, tú eres el que tienes el mes determinado, yo no sé nada, pero tú lo sabes todo Señor, pero sabes que yo confío en ti, yo te creo a ti, no hay diablo que me engañe, no hay diablo que me haga retroceder, yo sigo esperando, mira hermano, hay que saber como nos acercamos al Señor, porque bien dice la palabra, desde que tú te humillaste, delante de tu Dios, tu petición fue escuchada, ¿dónde? ¿dónde Roberto? En el cielo. Mira, es que, en medio de esta situación estrella, tenemos que entender, que no nos podemos poner a contender con Dios, por más que nosotros digamos, que queremos que las cosas sean de una manera, que nosotros digamos, que esperamos que Dios haga las cosas de una manera, Dios lo va a hacer, en su momento y cuando, y cuando Él quiera, y como Él quiera, tenemos que aprender a que el Señor, haz tu voluntad, y eso es lo que nosotros no queremos entender, que la voluntad de Dios, es perfecta, la voluntad de Dios es mejor, que lo que nosotros podamos nosotros pensar, aleluya. Amén, y nosotros también tenemos que entender, que nuestro Dios, es un Dios soberano, que hace como quiere, pero aquí hay un grande misterio revelado, y fue como cuando el Señor me predicó sobre esto, que tú sabes Roberto, que el Señor me predica, el Señor me predicó sobre esto, me dijo, estrella, tú no estás esperando, que yo te escuche, ya yo te escuché, tú estás esperando, que yo manifieste la respuesta, hay gente que en este momento, no están esperando, que Dios los escuche, ya Dios los escuchó, lo que estamos esperando, es que se manifieste la respuesta, aleluya, y mira, y que, y que es la respuesta, porque la respuesta ya fue dada, donde lo vemos nosotros, la palabra dice, he venido, en respuesta, a tu oración, o sea, que, cuando nosotros vemos esto, la oración, provoca, movimiento, en el reino de los cielos, la oración, de humillación, cuando tú te dispones, no entiende lo que está pasando, en tu casa, no entiende lo que está pasando, en tu matrimonio, no entiende lo que está pasando, en tu trabajo, no entiende lo que está pasando, en la iglesia, tú no entiendes nada, pero tú dices, me voy a humillar, delante del Señor, para lograr entender, porque bien dice la palabra, que no se gloríe, el sabio, en su sabiduría, ni el valiente, en su valentía, que si alguno, quiere gloriarse, gloríese, en entenderme, y conocerme, que yo soy Jehová, no hay cosa más maravillosa, que nosotros podamos entender, la obra extraña, de Jehová, porque el problema está, en que Dios no obra, ni opera, como operan los hombres, Dios no hace, como hacen los hombres, y este, este Daniel, que cosa más gloriosa, él dijo, aquí hay un secreto, aquí hay un misterio, esto es para el tiempo futuro, yo no entiendo nada, pero yo voy a orar, hasta que reciba respuesta, yo voy a orar, hasta que me expliquen, mi alma, alaba Jehová, ay rabasaya, yo no sé si hay alguien, que quiere que le expliquen, aleluya, oh, yo no sé cuántas veces, tú has ido, pero yo voy al Señor, y le digo, explícame Señor, no entiendo, aleluya, no entiendo, que esté ocurriendo, no entiendo, que es lo que tú quieres, que yo haga, porque a veces, no entendemos, ni que es lo que Dios, quiere que nosotros, hagamos, mi alma, alaba Jehová, pero que cosa, tan tremenda, cuando nosotros, descubrimos el secreto, ¿cuál es el secreto? Humillarnos, ante Jehová, aleluya, y comenzar a insistir, a insistir, orando, orando, y el diablo diciendo, no te escucha, me escucha, cállate diablo, mi alma, alaba Jehová, se olvidó de ti, cállate diablo, que él no se olvide de mí, porque mi nombre, está esculpido en su mano, ¿cómo es que se olvida de nosotros? mi alma, alaba Jehová, aleluya, pero mira que cosa, he venido en respuesta, a tu oración, o sea, que desde el primer día, la oración fue escuchada, y la respuesta dada, la, oye, 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 oye bien, oye bien, desde el primer día, la oración fue escuchada, y la respuesta dada, pero había un problemita, había un problemita, mira lo que dicen, aleluya, pero, había un pero, Roberto, había un pero, y ese, ese pero, es el que yo quiero descubrir, en esta noche, que eso tú lo sabes, que se te olvida, es que se te olvida, aleluya, es que se le olvida a la gente, se le olvida a las mujeres, cuando están orando por el marido, se le olvida a las mujeres, cuando están orando por los hijos, se le olvida al que está en escasez, se le olvida al que no tiene para pagar la renta, se le olvida al que no tiene para pagar la luz, se le olvida al que tiene conflicto grande, ese pero, mi alma, alaba a Jehová, hay alguien que te está impidiendo el paso, hay alguien que está impidiendo el paso de tu respuesta, mi alma alaba al Señor, aleluya, amén, vamos a ver por aquí, tenemos un anónimo, no conocemos a la persona, aleluya, ya no quiero pedirle más, solo que Dios lo salve, me ha dicho que no me desea, no me ama, tengo tanto tiempo en espera, más de 10 años de oír, que no quiere estar conmigo, pues que Dios lo salve, pero es que ya hiciste todavía, tú conoces el secreto, mira, yo le dije a esas mujeres, esas mujeres salieron pompías a hacer los 3 días de ayuno, aleluya, y estoy, ya viene estrella, bueno, esos son los 3 días de ayuno, mira, mira el negrito mío aquí, el madre, la receta fue que el Señor me dijo, 3 días de ayuno, orando por mi esposo, sin orar por más nadie, haciendo una lista de las cosas que yo quería que Dios hiciera en mi esposo, aleluya, y entonces yo empecé, que viste como pastor, que hable como pastor, que camine como pastor, que me ame, que no haya mujer más linda que yo delante de sus ojos y por ahí para abajo, entonces yo hice esos 3 días de ayuno, muchacha, tú que me escribiste ahí, aleluya, no te puedes cansar, ¿sabes por qué? porque en el cansancio hay peligro, porque si Daniel se hubiera cansado, no hubiera recibido la respuesta, si te cansas, pierdes, eso es así, mire Estrella, es que, es que, a la hermana que nos escribió, mire mi hermana, el problema es que nosotros vemos los años como algo grande, y que vemos que el enemigo, mira, va a usar y a decir hasta por medio de esa misma persona, mira, esto no, para que tú digas, no, me cansé, y va a decir cosas que a lo mejor no te agradan, y tú vas a decir, me cansé, pero mira, si crees en Dios, si crees en el Dios Todopoderoso, Él tiene, aleluya, la solución, simplemente tú tienes que confiar y creer en Él, y hay que pagar el precio, Estrella, hay que entrar en el cuarto con Dios, ahí pedirle, Señor, por esto, mira, Dios lo hizo conmigo, cuando yo no quería entrar en el proceso del Señor, cuando yo no quería meterme con el Señor, pero cuéntale a la hermanita, cuéntale a la hermana a beneficio de la hermana que nos escribió, yo todavía estoy en blanco, solo ayuno, no lo entiendo, mira, vamos a tener que dedicar el programa que viene, vamos a dedicar a eso, a explicarle, hermana, es cuando mi esposo no quería el llamado, cuando mi esposo no quería ir a Venezuela, cuando mi esposo, yo lo dejaba en casa, le dejaba la ropa preparada, el desayuno listo, me iba para la escuela dominical, y cuando venía lo encontraba bien de lucha libre, hermana, entonces el Señor, yo un día le dije, Señor, ya yo no sé qué hacer, y el Señor me dijo, haz tres días de ayuno, yo los hice entregando, empezando a las seis de la mañana, no oras por más nadie, más que por el nombre de tu esposo, si se llama Luis, si se llama Juancho, si se llama Pancho, Pepo, pues tu Señor mira a Pepo, y entonces haces una lista, de lo que tú quieres que el Señor haga con tu marido, pues no ayuno y oración, no es hablar con Facebook, no es hablar con Facebook, deja el celular afuera, deja el celular afuera de tu cuarto, hoy quieren ayunar y contestándolo por Facebook, y en el chat ahí, Señor que prenda al diablo, si hay que meterse con Dios, hay que pagar un precio, hay que apagar el celular, hay que meterse con Dios, Señor, yo quiero que tú hagas algo, Señor, ese es el problema, es que queremos hacer las cosas al estilo moderno, conectados al celular, contestando Facebook, y mirando tu alabado, y que la gente escribe, entonces queremos recibir respuesta de Dios, el que quiera respuesta de Dios, deja el celular afuera, hermano, y dígale a su familia, que usted va a estar en ayuno, y que cualquier emergencia, vengan a su casa y toquen la puerta, porque alguien tiene que pagar, alguien tiene que tomar una decisión, porque si los dos se quedan para atrás, el conflicto era grande, y que mire, mire lo que hizo Daniel, Daniel no hacía un pan y perfume, y que cosa más grande es esa, mire hermano, lo dice ahí, que dice, no probó carne, ni vino, ni me puse lociones perfumadas, hasta que pasaron estas tres semanas, de luto, en ayuno, en oración, yo no te voy a decir que te dejes de echar desodorante, ni perfume, era que la gente no me entienda, era una señal de sacrificio, de sacrificio, Roberto, una vez yo no me encerré en casa, y dije, me voy a encerrar aquí, y hasta que Dios no me conteste, no salgo, y si me muero, ayunándome dentro de ese cuarto, tú le dices a todo el mundo, que yo me morí ayunando, y Dios no me contestó, me metí a las seis de la mañana, y a las doce, ya Dios me había contestado, pero nosotros no queremos eso, nosotros queremos las cosas fáciles, y hay quien dirá, ay ya el sacrificio lo hizo, en la cruz del Calvario, claro que sí, pero quién va a reprender al diablo, quién va a reprender la oposición, este era un ángel, el señor decía, este género no sale, si no es con ayuno y oración, mi hermano, este era un ángel, este era un ángel, y a ese ángel, durante veintiún días, ese principado, lo estuvo deteniendo, peleando con él, para que la respuesta no llegara, hay alguien que pueda entender, en esta noche, que hay oposición en los aires, hay alguien que pueda entender, en esta noche, que hay unos demonios, que están determinados, a estar en los aires, nada más, no dice Pablo, huestes de maldad, en regiones celestes, en regiones celestes, su trabajo, oponerse a la respuesta, oponerse, entonces usted dirá, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer lo que hizo Daniel, Daniel entró, ¿cuántas veces he entrado yo hermano? Miren, y hay gente que no lo sabe, pero cuántas veces yo he estado, en esta misma sala Roberto, sin dormir, aquí está mi marido, que me dice, pero mami, pero vente acuéstate, yo no Roberto, yo tengo una batalla, y la tengo que pelear, hermano, mire con este frío pelú, aquí, Dios mío, una vez tiraba aquí, yo decía, ay señor amado, yo estaba en bollar, pero ahí, ahí, hasta las seis de la mañana, ¿por qué hermano? Porque hay un diablo, que es mi enemigo, que no quiere, que yo reciba, que yo engrandezca el nombre del señor, que no quiere, mi alma alaba al señor, a la lucha, y yo, y yo quiero que, que, yo quiero que usted entienda hermano, que para el señor, no hay nada difícil, hay una hermana, que me está diciendo, que tiene problemas de inmigración, hay otro, que me dice, que por aquí, que tiene que entregar el apartamento, el 30 de abril, sabe usted una cosa hermana, Dios es el Dios poderoso, el Dios grande, yo le voy a contar el testimonio, a esta hermana, mira hermana, nosotros tenemos que viajar, para Puerto Rico en enero, para la actividad hermano, esto el delgado, y nos pusimos a orar, los dos Roberto y yo, si tú no tienes quien orar contigo, ora solo, tú y el Espíritu Santo, y empezamos a orar, necesitamos señor, padre, necesitamos pagar la renta, no teníamos para pagar la renta, hermano, Roberto tiene un bachillerato, y yo estuve, hermano, yo estudié hasta dos años de doctorado, hermano, tengo un bachillerato, y preparada para trabajar, y el señor nos dijo, que nos teníamos que dedicar al ministerio, y sabe una cosa, que estábamos en el cuarto, y de repente tocó la puerta, una mujer americana, que nosotros no conocemos, y nos trajo un sobre, y dentro de ese sobre, había mil dólares, pero estuvimos encerrados, orando, pidiéndole al señor, hermano, que quiere decir eso, yo quiero decirle, que nosotros tenemos situaciones, en la que nosotros, muchas veces, nosotros no entendemos, lo que Dios quiere hacer, pero a través de ese conflicto grande, Dios nos va a llevar, a tener una experiencia personal con él, es que en medio de la situación, mire, mi hermano, cuando Dios le habló a mi esposa, y le dijo que se metiera esos tres días de ayuno, mi hermano, y mire la situación, yo, Dios nos estaba llamando al campo misionero, y yo no quería saber del campo misionero, porque yo había vivido con mi madre, en el campo misionero, y esa era la rebeldía que yo tenía, yo sabía lo que se sufría, y lo que se pasaba, y yo dije que no, que no, que no, y Dios le hablaba a ella, pero yo no estaba, y Dios le hablaba, y ella vino, a ver señor, que más yo hago, señor, le dijo, a tres días de ayuno, al tercer día, cuando ella cumplió su tercer día de ayuno, nos fuimos a acostar, estamos en la cama, y yo sentí, mi hermano, cuando yo vi, y lo vi yo, lo vi yo con, con los ojos espirituales, vi yo cuando, mire mi hermano, me sacaron de mi cuerpo, y empezaron a retirar contra las paredes, y contra, contra todos lados, y cuando de repente, vino después otras manos, me levantaron, y me pusieron en el cuerpo, cuando ella vino, se dio cuenta que yo, suspiré, y grité, como que grité duro, y estaba de rodillas, mi hermano, Dios transformó mi vida, desde ese día, la oración, llegó al cielo, el enemigo, me quería matar, y el señor dijo, no, yo voy a hacer, yo voy a hacer como quiero con él, y el señor logró, lo que quería conmigo, y aquí estamos, mi hermano, la oración funciona, pero nunca he dejado de orar, por mi esposo, esa no ha sido la única batalla, la única vez, que yo he tenido que ayunar, en la vida del creyente, es una batalla, va a haber una batalla, una oposición, una oposición, una oposición, con todo el tiempo, pero simplemente, mi hermano, mientras nos mantengamos, en comunión, en ayuno, en oración, en búsqueda con el señor, el señor está ahí con nosotros, y ha dejado al espíritu santo, para que nos ayude, a seguir, y sobrepasar la situación, amén, y no, y yo creo una cosa, hermano, nuestro Dios, permite, que tengamos situaciones, como las que quizás, los hermanos, que nos están escuchando, están teniendo, pero es para que nosotros, podamos ver su poder, y su gloria, a través de situaciones, a través de situaciones, que nosotros hemos tenido, verá, siendo nosotros nacidos, y criados en el evangelio, las experiencias, por ejemplo, mucha gente no sabe, que Roberto, yo estuvimos separados, para divorciarnos, al principio, de nuestro matrimonio, hay que abrir a los ojos, ayer, viernes, cumplimos 28 años, de casado, esto no ha sido fácil, hermano, es que, es que mucha gente, se debe creer, que cuando ve a los ministerios, y los ve a estrellas, en la posición, donde Dios los ha llevado, y se anota, es que esto, esto no ha sido, color de rosa, esto es fácil, esto no ha sido fácil, pero que más, que nosotros, hemos aprendido, en el caminar, que las batallas, mire mi hermano, uno no las resuelve, con las manos de uno, uno las resuelve, entrando en la intimidad, con el Señor, orando, y clamando a Jehová, y resistiendo, y resistiendo, dice la palabra, resistir, y resistir al diablo, y de vosotros huirá, nosotros encontramos, una guerra, amados, en los aires, la diferencia de esta, es, que la batalla, la pelea, Cristo Jesús, la ganó en la cruz del Calvario, nosotros lo que tenemos, que hacer es orar, hermano, nosotros no tenemos, que hacer nada, ya Cristo lo hizo todo, en la cruz del Calvario, lo que nosotros tenemos, que es orar, porque la oración, abre el entendimiento, a través de la oración, recibimos la revelación, a través de la oración, sale corriendo la duda, y aumenta la fe, a través de la oración, y eso fue lo que hizo Daniel, entonces nosotros vemos, a un hombre, que está en una batalla, porque no recibe respuesta, más sin embargo, dice la palabra, aleluya, que cuando le impidió el paso, el rey de Persia, el principado, amén, un principado, aleluya, infernal, le impidió el paso, y usted dirá, hermano, estos son batallas, espirituales, que nuestros ojos, no pueden ver, pero ahora mismo, hermano, usted puede estar teniendo, una batalla, de este tipo, y por eso, no se recibe respuesta, que hay que hacer, atar, ligar, reprender, y echar fuera, la oposición, usando la autoridad, que Dios nos ha dado, atando las huestes, de maldad, en regiones celestes, que se oponen, a que tú recibas, respuestas, y echándolas fuera, otra cosa, hermano, cuando usted vaya a orar, engrandezca el nombre del Señor, hable sobre lo que usted conoce, que Dios es capaz de hacer, cuando nosotros oramos, porque todos los meses oramos, para pagar nuestra renta, que yo le digo al Señor, gracias, porque ya me contestaste, gracias, porque ya supliste, gracias, porque todavía no veo el dinero, pero yo sé que viene de camino, en ningún momento voy, a donde el Señor, y le digo, Señor, yo tengo una casa en Puerto Rico, que no pagaba nada, y eso, que tú me mandaste, para aquí, ahora vive en una casa, que pago renta, no, Roberto, tú sabes que hago, engrandezco, la gente se especializa, en cuestionar, a Dios, la gente se especializa, en reclamarle a Dios, miren hermano, cada cosa, que sucede en nuestra vida, tienen un propósito, de parte del Señor, hay que aprender, a que de esas cosas negativas, encontrar lo positivo de Dios, va porque hay algo positivo, aunque en el momento, tú lo veas negativo, cuando termina la situación, tú ves lo positivo, que Dios va a salir, nosotros lo hemos vivido, y lo último que vivimos, fue con el accidente, de nuestros hijos, el otro ya, que Dios, en medio de la situación, que todo el mundo, vio que parecía, algo negativo, Dios sacó lo positivo, que un joven dispuesto, a seguir trabajando, y que quiere, trabajar para el Señor, mire, Dios siempre tiene, algo positivo, en medio de cada situación, simplemente, tenemos que creer, y confiar en el Señor, y ir ante la presencia, del Señor, no a reclamarle, sino a decirle, Señor, que tú quieres, que yo aprenda, de este proceso, Amén, y sobre todas las cosas, hermano, mire que cosa hermosa, dice el versículo 20, dice, sabes por qué he venido, respondió él, pronto debo regresar, a luchar contra el Espíritu, Príncipe del Reino de Grecia, y después de eso, vendrá, el Espíritu Príncipe del Reino de Grecia, o sea, que aún cuando la respuesta, había sido recibida, todavía había guerra, son términos espirituales, que nosotros muchas veces, no entendemos, verá, y un buen guerrero, tiene que aprender, aguerrear, porque la palabra dice, en el libro de proverbia, de proverbio, que con sabiduría, se hace la guerra, y nosotros tenemos que aprender, a número uno, el mundo entero, está bajo el maleño, número dos, la iglesia, le hace oposición al infierno, y el infierno, hace oposición, pero nosotros tenemos establecido, en la palabra, que las puertas del infierno, no prevalecerán, el no prevalecer, significa, se levantarán, pero no podrán, prevalecer, no se quedarán ahí, sino que tendrán, que retroceder, estoy hablando, con gente, que en este momento, han estado, desesperados, angustiados, que el enemigo, les ha estado, susurrando en su oído, que Dios, no les va a contestar, prepárate, que allá viene, la respuesta, prepárate, afírmate, reprende la duda, reprende la desesperación, comienza a dar gracias, mujer, levántate, por toda tu casa, y comienza a dar gracias, y es como yo digo, la hermana que se tiene que ir, de su apartamento, mira hermano, es ciertamente, que yo haría, Roberto, pues mira, yo caminaría, por toda la casa, alabando y adorando al Señor, gracias por el apartamento, que me vas a dar, gracias Señor, porque me voy de este, pero me voy en Victoria, y te voy a decir una cosa, te vas, porque esa es la voluntad de Dios, porque no hay nada, que el enemigo pueda hacer, que no sea permitido, por Dios primero, o sea, hay cosas, que nosotros no entendemos, movimientos, de Dios, que son para bendecirnos, mira hermano, de buena gana, yo no hubiera venido, a Estados Unidos, más sin embargo, yo no entendía, el movimiento de Dios, más sin embargo, ahora, le doy gracias al Señor, porque yo entendí, quizás en este momento, no estás entendiendo, mi alma alaba al Señor, pero yo quiero decirle, aleluya, que el Señor, está entrenando a alguien, yo siento en mi espíritu, que Dios está entrenando a alguien, esta noche, mira, con la persona, que está hablando, sobre el apartamento, mire, es que a veces, todavía, hay un tiempo de espera, para eso, y a veces, nos desesperamos, con un tiempo que hay, y el Señor tiene, la gente quiere, ahí es donde entramos, en la situación, que la gente quiere, que el Señor haga las cosas, en el momento, mira, Dios tiene hasta el último segundo, hemos sabido, que en el último segundo, Dios hace las cosas, y uno dice, pero como pasó, como cuando nosotros, estábamos en Puerto Rico, y los nenes empezaban, mami, van a empezar las clases, y todavía no tenemos las cosas, y yo decía, al Señor le damos, hasta la noche, antes de empezar las clases, mi hermano, y mis hijos, crecieron así, aprendiendo así, y que ellos, ya ellos nos preguntaban, ellos decían, el Señor va a contestar, el Señor, hermano, y muchas veces, el día antes, de empezar las clases, Dios proveía, y porque nos va a llevar el límite, a ver si creemos, estrellas, a ver si confiamos, porque qué bonito es ver, aleluya, qué bonito es ver, que las cosas se solucionan, en el momento, aleluya, como uno quiere, en el momento que uno quiere, pero qué aleluya, es difícil, esperar en Jehová, y confiar en ese Dios, que te habló, y te dijo, yo voy a hacerlo, pero no en el momento tuyo, espera hasta el último momento, y si Dios hace, mire, lo que parece, que el enemigo nos quita, Dios nos da mucho más, en el nombre del Señor, y nos da cosas mejores, y te llegan al límite, yo entiendo, que a Daniel, lo llevaron al límite, eso es así, pero mira lo que yo creo, Roberto, yo creo, que si Dios no hubiera contestado, en el día 21, él seguía al día 22, seguro, o sea, a veces nosotros, no entendemos esto, nos tienen que probar, pero ahí dice un refrán estrella, el tiempo desespera, y eso es lo que le pasa, al ser humano, se desespera, se desespera, pero entonces, yo no entiendo, a veces uno, uno pasó por esto, y uno quisiera, como que metérsele por dentro, yo quisiera meterme por ahí, y decirle, porque ya uno pasó por esto, y decirle a la gente, mira, no hay que desesperar, porque cantamos y predicamos un Dios de poder, un Dios grande, un Dios maravilloso, y en el momento de la dificultad, nos desporonamos, amén, y mira, si todo lo que está ocurriendo, es que alguien te está impidiendo, alguien está impidiendo el paso de tu respuesta, entonces, mira hermano, con esto en mente, cuando yo oro, con esto en mente, que digo, limpia los aires, yo empiezo, mira, con mis manos, limpia los aires, limpia los aires, limpia los aires, limpia los aires, ¿por qué? Porque yo sé, que mire, yo no soy más linda que Daniel, y Daniel, un hombre de Dios, tuvo oposición, cuánto, mira hermano, nosotros la vamos a tener, pero nosotros tenemos que empezar a creer, yo he visto a una iglesia, que Satanás le ha robado la fe, yo he visto una iglesia, hermano, que cualquier situación lo detiene, pero yo le voy a, ay Dios mío, es que son tantas cosas las que vienen a mi mente, mire, yo quisiera, hacer como hice con las mujeres allá en, lo voy a hacer, voy a hacer un programa para enseñarle a estas mujeres a pedir uñas de bronce, y a los hombres también, hermano José Torres, que bueno, hermoso las cosas que usted escribe, el, 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 como te digo, uñas de bronce, frente de pedernal, a que oren, que el Señor las convierta en columna de hierro, que el Señor las convierta en muros de bronce, que nada te detenga, que nada te entristezca, que nada te calle la boca, que nada te haga soltar a la espada, mi alma alaba al Señor, aleluya, mire, yo creo, aleluya, que ciertamente, el milagro consiste en orar hasta recibirlo, los hermanos que están orando, aleluya, porque, eh, como se dice, eh, personas que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, hermano, eh, o sea, usted no puede orar un día por esto, esto usted tiene que hacerlo todos los días hasta que los reciba, hay gente que solamente ora por el bautismo cuando llegue al culto, mira hermano, en su casa, bañándose, fregando, cocinando, en todos lados, Señor lo necesito, Señor lo quiero, a los hermanos que me están, eh, presentando, la petición, eh, de, de los que quieren el bautismo del Espíritu Santo, eh, muchas veces no nos damos cuenta, hermano, yo les voy a decir algo, yo veo una iglesia que el enemigo la está atacando con todo lo que tiene, eso así, yo veo una iglesia, hermano, aleluya, hermano Leonardo, Dios te bendiga, eh, oramos por ti, dice que está desanimado y desesperado, pero recuerda que nuestro Dios es un Dios soberano, un Dios poderoso, no hay problema, ni aún la muerte lo puede detener, Marta y María vieron la resurrección de su hermano Lázaro, porque la muerte no lo puede detener, por lo tanto, amado hermano, reprenda la desesperación, la ansiedad, mi alma lava al Señor, reprendalo, reprendalo en el nombre de Jesús, todo pensamiento contrario que esté cruzando su mente, Dios mío, yo tengo que ser las 8.52, y yo tengo tantas peticiones aquí, el jefe, el hermano Nito allá, el jefe allá, nos manda esto, estrella, que hay dos reconciliaciones, amén, allá en el estudio, y oramos por fortaleza y dirección, por fortaleza y dirección, por José, por Israel, amén, el Señor, vamos a estar orando por ellos en el nombre del Señor, amén, y ciertamente, amado, yo creo que, que tenemos que recordar lo que dijo Pedro, Pedro dijo, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, estamos en tiempo final, tiempo en que, estrella, es que la gente, la gente quiere recibir bendición, pero no quieren, no quieren pasar pruebas, no quieren pasar dificultades, no quieren, recibir bendición del Señor, pero no quieren pasar situaciones difíciles, mi hermano, lamentablemente, en el camino del Señor, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar yo he vencido al mundo, dice, aleluya, hermano, yo les quiero testificar a ustedes, cuando yo empecé en el ministerio, yo fui donde el Señor, y yo le dije eso mismo, Dios mío, pero si yo te estoy obedeciendo, yo estoy haciendo lo que tú quieres, ay Señor, pero yo no puedo con esto, y el Señor me dijo, estrella, estás equivocada, tendrás luchas, y tendrás guerras, hasta que suene la trompeta, ese día, se me quitó la changuería, se me quitó la changuería, porque el problema es, que nosotros queremos que Dios nos use, queremos ver gloria, pero no queremos ser guerreros, el hermano Pablo, mira, yo leía las epístolas de Pablo, y veía, es que los ejemplos están aquí, es que mira, nos metemos en la situación, es que pasamos más tiempo, en un Facebook, leyendo las cosas bobas, que escribe la gente, quien está le escudriñando la palabra, el problema consiste hermano, yo estoy hablando con una iglesia poderosa, le pregunto, ¿cuánto es su tiempo de oración? ¿cuándo fue su último día de ayuno? ¿cuándo fue el último día, que usted dijo, hoy no voy a dormir, me voy a tirar en la sala, y voy a orar, hasta que reciba respuesta? o sea, estamos hablando, de una iglesia en crisis, pero una iglesia, que teniendo las estrategias, el enemigo, le ha robado la fuerza, yo he pasado por momentos, como ese Roberto, en que me he tenido, que arrastrar de la cama, y tirarme de la cama, y a veces he estado de rodillas, y no puedo ni de rodillas, y me tiró al piso, la gente quiere, que se resuelve, mira fulano, ora por mí, por la petición, mira precejo, ora por mi besito, Daniel, estaba peleando, su batalla, esto no es que decirle, a los otros, que las peleen, y que las peleen a los otros, hay que pelearla nosotros, y las peleaba por el pueblo, y las peleaba por el pueblo, también, entonces, yo estoy hablando, con hombres y mujeres, que en este día, tienen que decidir, comenzar, la estrategia espiritual, de oración, ayuno, de búsqueda profunda, con Dios, de vigilia, la que usted quiera usar, hermano, pero, tenemos a alguien, que se va a oponer, pero no se podrá oponer, por siempre, amén, a los 21 días, hermano, y quizá usted dirá, ay hermana, yo llevo 10, 20, es cierto, pero yo conozco gente, que a los 20 años, Dios le salva al esposo, yo conozco gente, que después de 40 años, Dios le salva a la mamá, porque tenemos que recordar, que Dios, es el Dios eterno, el Dios que decide, cuánto, es la respuesta, pero no nos podemos desesperar, amados, en estos últimos 5 minutos, queremos decirle, que a todos los que han escrito, en el chat, a todos los que han escrito, a mi esposo, antes te digo, Dios bendiga, pastor Roberto, y a Estrella, desde Pensimalia, David, y amada Marisol, sigan en victoria, le doy gracias a Dios, en mis pruebas, y tribulaciones, hay poder en Cristo, amén, por aquí, a Risesburgo, nos dice, sienta esa palabra en mi corazón, aleluya, amén, tenemos por aquí también, a Dolly Márquez, Wanda Pérez, tenemos a, Lizy Rodríguez, bendición hermana, que le den dos horas de programa, hable con el hermano, bueno, bueno, Ana Lizy, no se preocupen, usted sigue orando, pero disfrute la hora que tenemos, y disfrute esa hora, amén, aleluya, y ciertamente, yo sé, que son muchos, 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 los que están en guerra, los que están en problemas, en situaciones, con sus hijos, de espíritus, de todo tipo, de todo tipo, están atacando a nuestra familia, amén, pero yo les quiero decir, que en nosotros, está la esperanza, y la promesa, y nosotros tenemos, la palabra profética, más segura, que es la palabra del Señor, él no miente, escúchelo, él no miente, mi alma, adora al Señor, hermana anónima, que nos llamó, que tiene un problema, con su esposo, que la acusa de día y de noche, amén, lamentamos su situación, pero ciertamente, cúbrase con la sangre del cordero, haga, haga las fechas, busquen los días, los tres días, para que haga el ayuno, verá, este ayuno, me lo recomendó el Señor, cuando yo tenía problemas, con mi esposo, y ese ayuno, dio resultado, tres días, orando solamente, por su esposo, escriba, aprovechese, verá, yo me aproveché, y alote todo lo que yo quería, que Dios hiciera, y yo lo he visto, así que amados, tenemos que orar, tenemos que despedirnos, rogamos sus oraciones, amados, estamos, verá, envueltos en muchos compromisos, de predicación, en estos días, tenemos una noticia de descanso, hasta ahora, el primero, el fin de semana, el primer fin de semana de abril, vamos a estar, amén, aquí en Ohio, predicando, vamos para Texas, amén, luego vamos para Texas, vamos a estar en Texas, así que amados, Dios les bendiga mucho, Dios les guarde, vamos a orar, dame la mano Roberto, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, de Nazaret, en esta noche, te presentamos, cada uno de los hermanos, mira los hermanos, que se reconciliaron, Señor, los presentamos, en el nombre de Jesús, ayúdale, Señor, yo los cubro, Señor, con tu gloria, con tu presencia, Señor, yo los ato a tu altar, Señor, a tu nombre, Señor, Padre, que Señor, ellos puedan seguir perseverando, para la gloria y onda, Señor, mira, Señor, a cada uno, Jehová, de los ejércitos, de los que ha llamado por diferentes dificultades, Señor, tú eres el Dios poderoso, al es entender, Jehová, que tú, Señor, para ti, no hay nada imposible, que tú, Señor, tienes el poder, y la autoridad, para hacer las cosas, Jehová, Señor, ayúdale, Señor, Padre, dale fuerza, fortaleza, cada uno de los hermanos, cada una de las peticiones, de enfermedad, de trabajo, cada una, tómalas en tus manos, Señor, Padre, al entender que tú, Señor, das la respuesta, en tu tiempo, para la gloria y honra del Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Amén, 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 Bueno, amados, Dios le bendiga, Dios le guarde, este ha sido un programa más de refugio, así que será, hasta la próxima semana, Dios te bendiga, Amén.